Empezar con esta programación. Antonio 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 Pérez Daniel ¡Vamos! ¡Aca de paso! ¡Marche! ¡Vamos! ¡Se llega en espera! ¡Premisa con ser herido! ¡Premisa con ser herido! ¡Premisa con ser herido! ¡Premisa con ser herido! ¡Marche! ¡Frente de paso en la mano! ¡Marche! Muy bien, ahora sí, es fuertes aplausos para el Estado de Andalucía. Muy bien, ahora sí, es fuertes aplausos para el Estado de Andalucía. Muy bien, ahora sí, es fuertes. 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 Muy bien, ahora sí. Muy bien, ahora sí. Muy bien, ahora sí, es fuertes. 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 ¡Ven a la paz, la soledad! ¡Viva el Perú! 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 han ido desapareciendo. Entonces, en ese metacapa, en el cuarto o quinto día, dicen a los pueblos, quédense aquí. Y el tipa es una palabra quechua que se dice arequepay. Arequepay quiere decir aquí nos vamos a quedar y aquí quedamos. Pasa el tiempo de los incas y el tiempo de los españoles. Y yo no le llamo conquista, yo le llamo dominación, porque ellos no nos han conquistado. No han encontrado un imperio itaico, salvaje, nómades, antropófagos, no han visto eso. Han encontrado una organización completa en el sistema político, social, económico, cultural y militar. Pero aún así, los españoles nos ganan por las armas, por su forma de estrategia, por formas de guerra, porque ellos trajeron armas y solamente los incas tenían palos, lanzas, macanas, ondas, nada más. Entonces, los españoles vienen aquí a la parte azul de la tipa y la comienzan a poblar y la llaman la ciudad blanca. Pero blanca, en aquel entonces, se decía a dos denominaciones. Dicen que la ciudad blanca era porque era poblado de personas blancas, o sea, de criollos. Y también, que ya sabemos que era equipa, las construcciones que tenemos es a través del sillar, esa piedra volcánica. Pero aquí está mal empleado el término criollo, porque criollo dice, es aquella persona que es blanquito, que tiene ojos azules, ojos verdes, pelo amarillo. Falso. Criollo se dice a los padres españoles, pero hijos nacidos en el Perú, esos son criollos. Pero aquí tenemos una falsa creencia de criollo es el blanquito, el que tiene buen apellido. Mentira. El verdadero peruano es el piso, el condor, el mamá, el cutipa, esos son los peruanos, esos son los ganaderos apellidos peruanos autóctonos. Pero bueno, la situación de la raza y del racismo nos trajeron los españoles. Entonces, en el año 15 de agosto del año 1540, Francisco Pizarro opera a Manuel García de Carvajal dar la ciudad de la tipa. En ese entonces, Arequipa, hoy en día, se llama el barrio San Lázaro, que está en el cercado, a orillas del río Chile. Este fue el primer barrio tradicional de Arequipa. Entonces, bajo esa premisa, se le llamó la ciudad blanca, por el sillar y por la gente que lo poblaron en aquel entonces. En aquel entonces, Carlos V de España nombró a Arequipa como la vida hermosa de la Santa Asunción, de 1500 países. Pasa el tiempo, hoy en día, somos un sistema republicano, un país con democracia, aparentemente democracia, pero sin embargo, no vamos a hablar de política, no lo voy a mencionar, pero sí vamos a decir que Arequipa es una ciudad que se compone por bellos paisajes, nos acompaña un chachani, un misni, un pichu pichu. Chachani es una palabra aymar, no es una palabra quechua. Entonces, Arequipa, por su campiña, por su comida, por su tradición, hoy estamos haciendo un homenaje a sus 484 del aniversario de mi querida y muy amable ciudad. Para retirar, y para acabar con esta disertación, mis queridos alumnitos, antes de que yo me retíe, vamos a ser tres vivas por nuestra querida ciudad de Arequipa. Alumnitos de la primaria, por favor, cuando digan, ¡Viva Arequipa! Ustedes van a decir, ¡Viva Arequipa! ¿Ya? Y para irnos a la ruta, de un lado de lo mismo. Mis queridos alumnitos, hoy día vamos a festejar nuestra serenata, por nuestra querida y hermosa ciudad de Arequipa. Quisiera dar un poquito más, pero no se puede el tiempo, mi mano. Entonces, vamos a decir, ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! O bueno, que me fue la idea, no era viva, era raro, ¿verdad? Me confundí tú, ¿me puedo confundir tú, no? Ya. Vamos a empezar nuevamente. ¿Tres horas por Arequipa? A la una, a las dos y a las tres. ¡Que viva Arequipa! La segunda, ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Y a los hombres que salgan, que salgan desde el adentro del corazón, ¡¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Muchas gracias! ¡Lo vamos a recibir con fuertes aplausos! Bueno, pero mi amigo, el presidente, mi nombre es Julio Quintetokispe Chaca, de segundo grado B. El día de hoy le voy a dar un deslumbo llamabitudo el Romáster de la Lechera. ¡Lecherita, lecherita! ¿Qué me hagas para sudar? Si el jala que me lo pegue, lechadita, no lo oigáis No esperamos que tus ganas tienen un pequeño pan Y si se te mete la alma, ya no vuelvas a comer más Tú soy una chica buena, sabe que hay que llorar por algo Corra a tu grupo, para decirme algo al pasar Dale la vuelta a tu mano, grita, camina si te escuchas Y nos vemos en calla de la ciudad, gracias Esos fuertes aplausos para el alumno Rubiel Del segundo D, campeón en Poema Loco Y va a ser premiado, va a ser premiado por su madrina Profesora Teresa Chicata A ver, esos fuertes aplausos para la madrina Teresa Esos aplausos para este niño por ganar el primer puesto Y también para la madrina Teresa Chicata Continuando con nuestro programa por el aniversario 484 años Tenemos la danza ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!